Serie. Educación financiera. El tema. El éxito. 2020-1205. Alguien dice. Nos educan para ser esclavos con título. TV dice. Eso es falso. No se educa a nadie para que sea lo que el educador quiere. Si uno quiere ser esclavo, hará aquello que le incomoda y no le conviene. Porque hacer lo que no me conviene, es ponerme en posición de víctima o de estúpido. Si uno vive en ruina, sólo es porque a uno le gusta eso, o le conviene. Sería sorprendente que los padres, nos inculquen la servidumbre. Eso es descabellado. Y una universidad, no tiene como objetivo que los estudiantes adquieran habilidad para vivir como esclavos endeudados. Es cierto que cuando se adquiere un título, se busca ejercer y obtener mejores puestos, mejores prestaciones y salarios. Porque hay muchos que he escuchado decir, que sólo quieren el título para mostrarlo y tener mejor representación. Trabajando como ingeniero o gerente, difícilmente se logra la riqueza, pero sí se puede lograr estabilidad financiera, si se sabe aprovechar el ingreso. Alejandro Salmerón dice. Las escuelas sólo te educan para que tengas buenas calificaciones y sepas servirle a los que te contratan, no te enseñan ninguna habilidad para que puedas cumplir tus metas. Valdez Ortiz dice. Alejandro Salmerón, las habilidades las tienes que obtener tú, la escuela te da las bases, es tu responsabilidad adquirir experiencia dentro o fuera de la maquila y de ti depende que seas un buen profesionista o un lambiscón. TV dice. La educación técnica se formaliza en la universidad. Llegas a una empresa, y empiezas a forjar tu red de contactos, tus mafias. Y logras el éxito profesional. He visto a tanto bruto que tiene título universitario, son malísimos como técnicos, pero tienen carisma y son gerentes o líderes. Sea, que la educación no es algo que se detiene, cada día se logra agregar un granito más al cerro. Y con educación, la forma de pensar se vuelve más aguzada, se puede aspirar a más. Las habilidades directivas o de relaciones de poder, ya son objetivos personales, que en la universidad no se promueven, porque esa no es función de la educación académica. Se supone, que, con un título académico, solo estás indicando que estás mejor preparado. Luis Readi dice. La educación también sirve para liberar el mundo. Si tú tienes un título en mano, ser esclavo es tu elección. TV dice. ¿A qué es lo que uno aspira cuando estudia? Quiere algo mejor, y trabaja, y sigue buscando más. Si una sociedad cuenta con gran cantidad de profesionistas, los salarios se verán reducidos, pero habrá más gente que tendrá más oportunidades. Porque sería una tragedia, que a pesar de haber tantos profesionistas afuera, terminen trabajando por salarios de obreros. Norca Carranza dice. La mayoría de la educación de las escuelas tercermundistas son muy mecánicas y no permiten el juicio crítico. Por otro lado, que uno esté consciente de que es ignorante y tiene tiempo libre, es muy egoísta de su parte. Gustavo Peralta dice. Dejemos de lado siglos de conocimiento humano a la deriva solo para dejar de ser esclavos del sistema. Si tú vas a la escuela a simplemente tomar lo que te den entonces tu educación personal está mal, debes buscar también fuera de la escuela y cultivarte, manejar el conocimiento que te están dando e incluso aumentarlo aprendiendo cosas que no te enseñan ahí. Se autodidacta. Vinicio Cortés Álvarez dice. Todo es relativo. Todo depende de ti. Todo tú lo generas. Es verdad, la educación la brinda un sistema que obviamente desea que te esclavices y te llenes de responsabilidades y que trabajes en lo que sea para que puedas sustentar todo. La educación tomada por el lado positivo es muy buena pues permite obtener herramientas para que profesionalices tus habilidades o talentos y desarrolles o produzcas de mejor forma y calidad. Francisco Javier Peñailillo Zapata dice. Sin educación, te haces un esclavo y que gana poco y sigue en la pobreza. O la gente no quiere estudiar ni trabajar y el gobierno le entregue todo regalado. Benjamín Martín Pérez dice. Aquí el menos que aporta es el más que cobra, para eso ni siquiera necesitan estudios. Arnaldo Benavides Maldonado dice. La verdad, es que, en medio siglo de conciencia y empirismo, son contados con los dedos de una mano, los titulados que emprenden, la mayoría la emprende pidiendo una oportunidad. Jesús González Tocas dice. Pero si te educas para ser esclavo no aprendes nada. Si te educas y ves un punto de apoyo para tu educación comenzarás dejando la esclavitud. Intenta con tus estudios poner un negocio pequeño y verás tu desenvolvimiento bueno yo lo veo así. Te ve dice. Un libro de autoayuda, el hombre más rico de Babilonia, indica que puedes trabajar, y al mismo tiempo, ir alimentando a un burrito, que cuando esté listo, trabajara para ti. Puedes trabajar en una empresa, con un salario bajo, pero al mismo tiempo, puedes ir madurando una idea de negocio, sin dejar la fuente de ingresos. Lo triste, es que, por asumir responsabilidades civiles, te llenes de deudas y el plan de emancipación financiera, se ponga muy difícil de llevar a cabo. Todo esto es fácil de decir. He visto casos de profesionistas que obtienen un buen salario, y lo que hacen, es llenarse de deudas, carro de lujo, casa de lujo y no invierten en algo que con el tiempo, les genere mejores ingresos. Todo lo queremos de manera inmediata. Katerine Cáceres Flores dice. El conocimiento os hará libres. Educación a conocimientos es distinto. Si solo lo haces por los estándares sociales solo seguirás siendo parte del sistema. Oteb Zayt dice. Y la verdad, hacen un buen trabajo algunas universidades para dar obra de mano barata a las empresas. Lucas Rodríguez dice. Con título Trabajando de 9 a 5, con buena entrada de efectivo para usar ese efectivo como herramienta para comenzar a construir lo que realmente me apasiona, si es algo tardado, pero fue el camino que me tocó recorrer. Tebe dice. Esta idea, de trabajar y al mismo tiempo ir construyendo el imperio personal, viene detallada en el libro El hombre más rico de Babilonia. A menos que uno se saque la lotería, herede una fortuna o que alguien le ayude a avanzar más rápido, se puede salir de la esclavitud más rápido. Y digo esclavitud, porque así se considera trabajar para otros, y no ser su socio. Ignoramos el teje y maneje de los negocios, las cuestiones financieras, los sistemas que sustentan a una empresa. Aquellos que estudian Administración de Empresas, Economía o Contaduría, llevan ventajas sobre los que estudian carreras técnicas. José Toño Morales García dice. Con título o sin título somos esclavos. Somos esclavos endeudados. Pedro Romero dice. José Toño Morales García, es verdad, mientras el sistema económico no cambie seguiremos siendo esclavos. TV dice. Por vivir en sociedad, tenemos que obedecer sus reglamentos. Bajo esta idea, parece que somos esclavos del sistema. Debemos obedecer a la autoridad, pero según veo, el sistema no prohíbe que uno siga estudiando y forjando el espíritu emprendedor, en donde con un negocio, se da trabajo a otros y se les exprime vida con la plusvalía. Pero eso es lo que se busca, generar empleos, sanear a la economía del pueblo. R. Tenorbr dice. La decisión de ser esclavo o empresario al concluir tus estudios es meramente tuya. Si no sabes aprovechar las oportunidades es tu problema. TV dice. El recién egresado, podría buscar un mentor, un guía en cuestiones financieras. El problema, es que luego luego las ansias por casarse, llenarse de hijos y de deudas, dificultan la consecución de la libertad laboral y financiera. Por eso, no se verá a un rico que imparta cursos o cátedras sobre cómo volverse empresario y rico. R. Tenorbr. Es cierto, pero tiene mucho que ver el tipo de educación financiera que tengamos desde jóvenes, o de que tan hábil sea una persona para descubrirlo por sí sola, por desgracia la gran mayoría de nosotros no tenemos ni la habilidad ni la educación hasta que en ocasiones aprendemos sobre prueba y error. TV dice. Prueba y error. Y el que trabaja, ahorra, y con gran emoción y esperanza, decide iniciar un negocio. ¿Qué más sabe acerca de finanzas? Y es común, que sólo por imitación, supone que el negocio recién iniciado ha de funcionar. La educación financiera, no es algo que se promueva, y la gran cantidad de personas, siguen trabajando para otros hasta morir. Ahora, muchos siguen la moda de vender ropa, zapatos, pasteles, comida, usando las redes sociales. Establecer un negocio en un local, en estos tiempos es enfrentar situaciones como el COVID, que disminuyen la afluencia de los clientes. Hay demasiadas cortinas abajo por las calles. Así que aquellos que ya tienen trabajo en una empresa, se aferran, temen perderlo. Y ahora serán menos que los que se animen a emprender en lo que sea. Sólo permanecerán de pie las grandes empresas y los ricos. No queda otra más que seguir estudiando, especializándonos y esperar reducciones de salarios y prestaciones. Catalina ya nos dice. Ser esclavo es una decisión. Puedes ser esclavo de una ideología, de un vicio, incluso de lo que creas libertad. Somos esclavos del Estado. Carlos Martínez dice. Es verdad. Los profesores jamás te dirán que abandones la carrera por más que a ti no te convenga porque ellos son parte del sistema y dependen de estudiantes como tú. Alex Toledo dice. Carlos Martínez. No, la verdad es que no es responsabilidad del maestro si abandonas o continuas en la carrera. Él sólo se dedica a impartir una clase pues para eso le pagan y desgraciadamente en donde un maestro influya o recomiende algo por el estilo y el padre del alumno se entere, le puede demandar y esto puede acabar con el trabajo del docente, no hable sin conocer la responsabilidad, es de uno la decisión también. Te ve dice. Si uno es docente, y dice a los alumnos lo que es la vida real desde la perspectiva personal, les está diciendo basura. ¿Cómo va el docente a enseñar algo que no aplica, porque no lo domina? Y no hay manera de influir en otros, y aunque muchos estén de acuerdo con el que habla, sólo la experiencia mostrará la realidad personal. Es inútil, es tan tonto dar recomendación o consejo, porque ningún consejo sirve, todos son pura basura ya que los estudiantes, no pueden comprender recomendación alguna. Lo que funciona es la imposición, el acondicionamiento cultural de perdedores. Además, es común que los padres quieran que sus hijos, estudien y obtengan un certificado, porque con uno en la mano, hay mejores oportunidades. Pero si los padres son esclavos, ya depende del joven, aborrecer ese estilo de vida. Jared Rodríguez dice. Cada quien, con sus capacidades es lo que pueda ser. Si no das para más, nunca avanzarás. Y menos pensando así. Creer que estudiar y dará libertad financiera, no es suficiente. Eliseo Guevara dice. Para que sepas leer, y entender y tener conciencia de la sociedad, ¿qué cosa necesitas más aprender? Gustavo Huesca dice. Pues a mí me ha ido muy bien y tengo autocrítica. Y pues al final de todo somos parte de una sociedad. El que no esté de acuerdo, se puede ir a la montaña a vivir. Edu Marchena Silva dice. ¿Por qué denigrar la educación ya que eso demuestra que tiene el conocimiento de tu profesión, prefieren ir a un hospital con un doctor o ir con un chamán a que los sanen? Agustín Ortega Sánchez dice. Son obreros calificados. El hijo de Salina de Gortari es un esclavo de su poder, ya lo ves, lo que se esconde tras este tipejo cara dura. Irene RS dice. Todos somos esclavos de algo de nuestros sueños, ambiciones o metas, el punto es expandir ese mundo dentro de nosotros. Salvador Martínez Topete dice. Prefiero ser esclavo de mis propios propósitos que ser un ladrillo en la pared de alguien más. Sergio Andrés dice. En una universidad nunca te enseñarán educación financiera. La gracia del asunto es que tú cojas experiencia en una empresa, de cualquier profesión, y si tienes algo que aportar, trabajes como independiente. La gente piensa que terminan carrera y se conforman con un trabajo por 40 años y con horario de 8 a 6, y en época de COVID son muchas más horas de trabajo. TV dice. Hay carreras en las universidades que tienen como temas el manejo del dinero, cuestiones financieras. Yolanda Lima Valdez dice. Dependerá de cada quien ser esclavo o amo. Pero cualquiera de los dos casos siempre será mejor con un título. Ese escrito obviamente fue hecho por alguien que no estudió y se siente frustrado. Jaime Boluda dice. Un título no define nada ni a nadie, solo es el camino que se escoge, la libertad no entiende de títulos, libertad es libertad, aquel que, con un título, se crea superior, que le pregunte a la muerte, la libertad titulada, que bueno. TV dice. La educación académica no es garantía de éxito, en ninguna faceta de la vida. Pero es una herramienta, que, si se tiene, sirve para avanzar con mayor soltura y no estoy diciendo algo nuevo. Y cuando se habla de éxito, se piensa en dinero, estabilidad económica. Vota a tu profesor dice. ¿El estudio me va a garantizar el éxito? No existe una respuesta fácil. Siempre variará dependiendo de cada persona, es decir, no todos podrán llegar a conquistar el mismo éxito en su campo pero sí en lo personal. Existen personas que tal vez ven el éxito en un buen sueldo para pagar su casa y pagar la hipoteca y poder saldar sus deudas. Otros no sólo se conforman con eso y quizás piensen ir más lejos y quieran adquirir cientos de propiedades para sentirse satisfechos y obtener esa sensación de éxito que muchos jamás logran. También están los que no miran tanto lo material y definen el éxito en alcanzar una meta planeada que pude estar relacionada con lograr realizar algo en particular que no necesariamente requiera la parte económica, pero que les proporciona satisfacción personal. Estudiar no va a garantizar que logre el éxito, pero le va a dar las herramientas necesarias y de alguna forma puede aumentar la posibilidad de éxito si ésta se enfoca bien en el desarrollo de sus metas. Recordemos que el estudio siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo a nivel mundial, ya que gracias a éste se ha logrado desarrollo en todos los campos que reconocemos hoy en día, tecnología, sanidad, etc. TV dice. Al final, ¿qué es mejor? ¿Un título académico para vivir como esclavo con corbata, siervo con traje y zapato lustrado o ser un obrero con ingreso limitado? Porque sin educación y grados académicos, sólo queda vivir trabajando como obrero, y si algunos que no estudian tienen negocios o son comerciantes, son pocos en comparación con las muchedumbres de personas que sólo pueden aspirar a no enfermar, o verse desempleados. Así que, si se toma el apostolado de agenciarse de estudios y grados académicos, el pobre, el obrero, tiene que desarrollar su conciencia, y tomar este interés por sí mismo.